Hola, ¿qué tal? Mirad, quería traeros hoy una herramienta que me parece fundamental para trabajar con los niños. En los talleres explicamos siempre cómo funciona el cerebro y hacemos una representación con la palma de la mano. Esto está basado en el libro de Daniel Siegel, El cerebro del niño. Luego os pondré abajo el título por si lo queréis buscar, porque la verdad que merece la pena que lo leáis. Sobre todo si tenéis niños pequeños con adolescentes, os recomiendo Tormenta Cerebral. Entonces, lo que os decía. En el libro de Daniel Siegel, él nos habla del modelo del cerebro en la palma de la mano. ¿Qué significa esto? Mirad, con nuestra mano podemos representar un cerebro. La idea es que podáis enseñarle a vuestros hijos cómo funciona el cerebro. De tal manera que en las situaciones en las que están más nerviosos o alterados, tristes, lloran, podáis explicarles por qué ocurre eso. ¿De acuerdo? Mirad, si cerramos así nuestro puño, estaríamos hablando de que este es un cerebro totalmente formado, un cerebro totalmente integrado. El cerebro es el único órgano que se va desarrollando con la edad. Pero bueno, ese es otro tema que no os voy a explicar aquí ahora, porque lo que quiero es que sea algo sencillito para que se lo podáis explicar a vuestros hijos. Entonces, con el puño así cerrado le decís a vuestros hijos que estamos representando su cerebro. Esta sería la parte que corresponde aquí, con la parte del nacimiento del pelo de la frente. Y esta sería la parte de atrás de mi cabeza. Y esto correspondería con el tallo cerebral, ¿vale? Con lo que une la columna vertical. Lo que hacemos es que les decimos que cuando el cerebro está así, totalmente cerrado, integrado, están como una tortuguita. ¿Qué significa esto? Que pueden pensar, razonar, emplear la lógica, la solución de problemas. Este es el estado que queremos fomentar en la mayor parte de los casos, ¿no? Que nuestros hijos y nosotros mismos estemos así, totalmente, con nuestro cerebro integrado. Pero hay momentos en los que perdemos esta parte del cerebro, que es la de la corteza prefrontal, la del razonamiento, la lógica, y dejamos ver esta parte del cerebro que correspondería con el cerebro límbico, el cerebro de las emociones, donde está la ira, la rabia, la alegría, la tristeza, todas las emociones. No sé si habéis visto la película del revés, de Inside Out, pues está basada en esta parte del cerebro. Nuestros hijos les decimos que cuando esta tapa, esta parte del cerebro se levanta, lo que están es muy nerviosos, muy intranquilos, con la emoción a flor de piel, y están como los monitos, muy alterados, inquietos, no paran de moverse, lloran, rían, se enfadan, y hay momentos en los que nuestros hijos están así. Abremos la mano y lo que les queremos transmitir es que están como los cocodrilos, porque lo que queda a la vista es el cerebro primitivo, el cerebro más instintivo, el cerebro reptiliano, que es el propio de los reptiles, como un cocodrilo. ¿Y cómo están ahí nuestros hijos? Pues preparados para el ataque, para la huida, para el escape, para la evitación. Cuando están como un cocodrilo, ¿qué ocurre? Que muerden, se enfadan, dicen cosas inapropiadas, nos regañan, tiran cosas, muerden... Bueno, todas esas conductas que sabemos que hacen muchas veces los niños, y también los adultos. ¿Qué ocurre? Que cuando nuestros hijos están así o así, nosotros queremos que vuelvan a estar así. Bueno, pues la manera en la que podemos conseguir que nuestros hijos vuelvan a recuperar esa parte de corteza prefrontal, del razonamiento, de la lógica, eso solo pueden conseguirlo de una manera. Ensayando, practicando y sobre todo a través del ejemplo. ¿Quién es la persona que mayor probabilidades tiene de transmitirle a sus hijos cómo puede volver a recuperar la calma? Un adulto que esté calmado. Es decir, los niños cuando son pequeños no tienen todavía las herramientas de autorregulación. Y somos los adultos los que de manera externa les contagiamos esa emoción. Por eso es muy importante que cuando tenemos un niño que está así, destapado, nosotros consigamos estar así, tapados. En equilibrio con calma consigamos que nuestro hijo vuelva a recobrar la calma. Hay muchas técnicas para ello, como el tiempo fuera positivo, no tiene nada que ver con el tiempo fuera punitivo. Y bueno, y otras muchas herramientas que se emplean con niños pequeños.